Hace una vez hay un ángel hecho para mí Como si el tiempo se me fue tal como llegó Me fallé, hice daño, tantos años Dios Pasé por todo sin pensar, te amé sin casa en mar Y al final que me salgo, el ángel que quiero yo Me muevo, tú, me vuelvas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Lo traves tú, abriéndome tus alas Dejándome tus alas, tu estacas en las manos Hachas de dolor Porque tú eres, ella no te quiere volver Cuando estoy acá Ya no sé qué hacer, me adormen Me pido en ti Y te siento cerca de tu sangre Mi cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo Me muevo, tú, me vuelvas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Lo traves tú Guándome tu beso, abriéndome tus alas Dejándome tus alas, tu estacas en las manos Hachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Conocer en mis huesos Si no es lo que me va Hachas de dolor Mi cuerpo se me va Dejándome tu beso Dejándome tus alas Mi cuerpo se me va Sí no es lo que me va Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias!